Al Alba Cuando hacía Teruel, como un relámpago vino, y como vino se fue, corre caballico, corre, aragoneses, corre, no rebeles ahora Diego, o perderás tu querer. Teruel existe, Teruel resiste, dulce y serena como Isabel, pero no espera que no, ni desespera no que no, y si Diego tarda sale a por él. Teruel existe, Teruel resiste, Tórico que hace su vino ahí, venga a la calle que sí, ya que tú sabes sí que sí, dale Tórico también por mí. Junto a la mina parada, ojos negros nos cerren, a medio día los viejos duermen fingiendo oler. Bien bajo tierra galopar, vamos mineros correr, hace daullar las sirenas, que se nos hunde Teruel. Teuel, al sur de Aragón. Nos acercamos a Teuel, que queda ubicada, al sur de Aragón, ubicada entre la influencia, conflictos, bueno, un poco de conflictos, con los ríos de Alfombra, de Guadalaría, con el río Turia. Que conectan con el río Turia. Estos tienen un patrimonio de la humanidad, un patrimonio artístico, mudejar, importante. Tal es el caso de los mausoleos de los amantes de Teuel. Mausoleo de los amantes de Teuel. Tal es el caso de los monumentos mudejares. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es el ejemplo de los monumentos mudejares? El ejemplo más típico es el de Santa María, el monumento de Santa María. La catedral de los diócesis de Teuel. La catedral de la diócesis de Teuel. Y la diócesis de Teuel también trae las torres del Salvador. Las torres del Salvador. También tienen las torres de San Martín, de San Pedro. Sus pies se encuentran en esta iglesia. Están ahí los pies en la iglesia. Tenemos entonces, como introducción, Teuel. Aquí hace alusión. ¿Cuál es la toponimia del lugar? Teuel. Me suena a toro. Sí. Teuel hace relación a la figura del toro. Del toro. Del toroel. Teruel no. Toroel. También hace relación a un conjunto de aldeas históricas que están en él, que actuaron. Y también el toro hace alusión también al rey y al dios Tor. T-H-O-R-T-O-R. Llamado Domus Tauri. ¿Verdad? Domus Tauri. El dios toro. Esto es lo que trae esta mágica ciudad. ¿Y qué más traería? Que los habitantes intervinieron en la conquista de Valencia. Se acerca, entonces, que el poder estaba en manos de los musulmanes. ¿Y qué más? Que los habitantes intervienen. ¿Para qué? En la conquista de Valencia. ¿Y qué pasa? En esto, en el año 1347, tendrían, entonces, otorgado el título en la guerra de los dos pedros contra los de Castilla. Esto también traería guerras de la unión. Entonces, tendrían situaciones muy curiosas, como guerras entre dos pedros. La guerra de unión traerían también un lugar fuerte llamado Vasco más Iberismo. Bueno, ok. Venga, vamos por partes. Tenemos que la aldea histórica. En este lugar también es importante las aldeas, que son históricas. Entonces, ¿para qué cultura fue histórica? Mira, es que vinieron a hablar del Thor, como si fuera el dios Thor. ¿Y de qué cultura? ¿Desde cuándo aquí? Mira, es que habían aldeas históricas que hacían alusión a qué cultura? A los fenicios. Los fenicios tenían a su dios Thorbat. A su dios Thorbet. ¿Y quién era Thor? Pues era el dios Thor. ¿Para qué? También para que los celtas llamaban su dios Turba. También para que los latinos lo llamaran Túrbula. Llamada también esto por el sujeto filósofo Ptolomeo. Esta estaba también ubicada en una población desde los celtas, Celtiberios. Entonces van a llamar a los celtas en esa tierra de Iberia. Celtiberios. Los Celtiberios. Celtiberia se llamaría. Una zona en la península ibérica. La Celtiberia. Y este era un lugar llamado también Turboleta. Turbo. Como llamaban ellos sus dios, Turbo. Turboleta. Y el resto del yacimiento del Alto Chacón. A esto sumale un yacimiento del Alto Chacón. Estas serían como las orígenes, las raíces. Que había un grupo prerromano. Celta. De donde está toda la toponimia del lugar. Que a lo alto parecía que viera en un toro dominador. Entonces era el nombre y el origen del lugar. Desde finales de la edad de Bronze. Hasta cuando. Hasta la misma época de romanización de Hispania. No de hispanización de Roma. Sino romanización de Hispania. Entonces tenemos esa posesión de la edad de los romanos. Excepto con una población cercana a Celta. Que los celtas se mantuvieron más al margen. Y tenían su propio municipio español. La provincia de Tehuel. Entonces como que la idea es esta. Que los celtas se mantenían siempre como al margen de lo que iba a ser. La romanización de Hispania. Pero los celtas. Los celtas ahí no. Ahí no. Todavía no. Entonces los celtas estaban ahí. En su municipio. Llamada la provincia de Tehuel. ¿Qué pasa? La comunidad autónoma de Aragón. Wow. Me están metiendo con Aragón. Con la corona de Aragón y todo esto. Esto ocurría. En su propia provincia. Ahí al margen. Como que no. Como que no querían que ocurriera la romanización de Hispania. Con ellos. Entonces. Esa provincia es la provincia de Tehuel. Y dicen que lo que veían era un toro. Como gran chiqueto. Como gran dominador. Y entonces Tehuel. Se parece a la palabra toroel. Y esto era lo que después vino a ser la comunidad autónoma de Aragón. De ahí viene Aragón. Listo. Los celtas. Que son una comunidad autónoma. Entonces los celtas vienen a ser comunidad autónoma. De lo que sería la corona de Aragón. De la reina de Aragón. De la. Del territorio que se ubica. Y se llama. ¿Cómo se llama ese territorio? Se llama la comarca de Tehuel. Entonces cuando hablan de un territorio. También se pueden dirigir directamente a la comarca. De Aragón. La comarca no de Aragón. Sino la comarca de Tehuel. Y dice que tiene 124.068 kilómetros cuadrados. Así que tiene 2.640 habitantes. ¿Qué? La comarca. Entonces hacen la alusión a la comarca de Tehuel. Bueno, es que esta época. Este territorio de la comarca de Tehuel. Donde están los celtas como grandes. ¿Qué los bordeaba? La población estaba limitada en las partes. ¿Por qué lugares? Por la provincia de Burgos. Por la provincia de La Rioja. Por la provincia de Soria. De Zaragoza. De Guadalajara. De Teruel. Estaba ahí Teruel. Y la cuenca. Pasemos. El siguiente. Bueno. Tendremos que hablar todavía de que entonces Tehuel viene a ser como un municipio. Pero también una ciudad. Que viene a ser la capital de menos poblada del país. La capital de una provincia menos poblada. ¿Por qué? Porque tendría 36.240 habitantes. Ubicada en una extensión de 915 metros de altura. Bueno, este es un punto alto. 915 metros de altura. En el centro oriental de la península ibérica. Estarían ubicados la provincia de Teruel. ¿En dónde está ubicada la península de Teruel? En el centro oriental. La península ibérica. Bueno. Tendría climas fríos. Templados. Y también secos. Allá. Pasamos a la Edad Media. Esperemos saber. Primero vamos a hablar de una leyenda que nos narran acá. Una leyenda para fundar la nueva ciudad. ¿Con quién? Con los sabios. La gente de la villa. Los principales. La gente de la villa. Se reunieron y buscaron señales. Buscaron preságenos. Y fueron estos los sabios de la villa. Que se pusieron a ver. A ver cómo llamar su tienda. Su tierra. Y entonces encontraron un toro. ¿Sí? Desde lo alto. En la plaza del torico. Del torito. Del torico. Entonces que encontraron en la plaza llamada el torico. La plaza del torico. Encontraron a un toro. Y esto vino a ser inclusive patrimonio de la humanidad. Y también tiene una bandera y un escudo muy simbólico. Y ordenan que se haga un monumento de la vaquilla. Un pal torreón del cubo. Que ellos llaman el torreón del cubo. Es la puerta de Zaragoza. Que después vino a ser desaparecida. En el estaría situada la estrella del toro. Entonces tenemos la estrella del toro. ¿En dónde? En el patio que se llama la plaza del torico. Y todo esto resalta el valor simbólico y la identidad del lugar. Esto en la Edad Media. Llega también desde la Edad Media. Llegaría hasta finales del siglo XVIII. 700. En la Edad Media. Con el barrio de Judería. El barrio donde están los judíos. ¿Cómo se llama un barrio donde están los judíos? El barrio de la Judería. ¿Cómo van a llamar los españoles a los judíos? El barrio de los judíos. No. Lo van a llamar el barrio de la Judería. En el mismo emplazamiento. Donde se encuentra la ciudad de Teruel. Se asentaba entonces la llamada Turhual. Una construcción de carácter defensiva. Una fortificación. Carácter defensivo. Se han detectado también restos geológicos. Y la presencia de la cultura islámica. También fue evidente. También con los restos. Pertenecían al núcleo de la civilización musulmana. Con el Islam. En el barrio de los judíos. Llamado el barrio de la Judería. También se asentaban. Lo que se llamaría la Turbal. Y las torres. La torre de Turbal. Haciendo alusión. Que es una construcción. De carácter. Fortaleza defensiva. Y pensada. Pero también con la presencia. Y la modificación. De la cultura islámica. De la cultura musulmana. Como haciendo alusión de que también había un núcleo de población en ese lugar. Entonces en la Edad Media. En el mismo emplazamiento. De la ciudad llamada Teruel. Está el barrio de la Judería. 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 Bueno. También tiene canción. Entonces en el año 1171. El rey Alfonso II. Tomó Tirbal. Tomó esa torre Tirbal. Y entonces este rey Alfonso. Era aragonés. ¿Y qué hizo? Con la intención de reforzar la frontera. Meridional en su reino. Que amenazó. Con la toma de la ciudad. De Valencia. Están amenazando con la toma de la ciudad. El señor Alfonso. Aragonés. ¿Qué hizo? Amenazó. Por la toma de la ciudad. De Valencia. Por los almohades. ¿Quiénes serían esa tribu? Musulmana digamos. Los almohades. En el año 1147. Hasta el año 1269. Reconocerían la unidad de Dios. Con la dinastía de los Bereber. Que vendrían del norte de África. Y del sur de la península ibérica. Vemos que esa es la historia. Con el rey Alfonso. Aragonés. Menazaba. Por la toma de la ciudad de Valencia. ¿Y qué más? Fundó la ciudad de Teruel. El señor rey Alfonso. Aragonés. ¿Quién fundó la ciudad de Teruel? Alfonso. Aragonés. Y supone esto un cambio. En el sur de Aragón. Aragonés. En el sur de Aragón. Con un predominio. De lo que se conoce con el Alborracín. La alfombra. Época musulmana. Es muy típica allá. También. Fue sustituida. Por una nueva fundación. Y queda. Esto con el señorío. Judicial. Jurídico. Ah bueno. Que en el sur de Aragón. También había una influencia musulmana. Entonces por eso encontraban allá las alfombras. Y también. Con un señorío. Jurídico. Bueno. Lo que ocurría. Mientras fundaban Teruel. Había un predominio del Alborracín. Del señor Alborracín. Listo. ¿Qué más ocurría con el señor Alfonso II. Aragonés. Además de fundar la ciudad de Teruel. Además de haber amenazado la ciudad. Por la toma de la ciudad de Valencia. Habían dotado. De fueros. De privilegios. O sea. Fueros. Privilegios. Fueros. Privilegios. De facilitar. De este modo. La población de la zona. Dotando de fueros. A la población de la zona. Con privilegios. ¿Y qué traería esto? A ver. Esto ocurría. Mientras el rey segundo. Quería tomar la torre tribal. La ciudad. Y. Lo podemos asumir también. Con la idea del toro. Con la idea del torico. La idea del patrimonio de la humanidad. Con la simbología del toro. Y de la estrella del toro. Y del monumento llamado la vaquilla. El toro. Le hacen también un monumento. Que se llama la vaquilla. Y esto es como lo que se conoce. Una introducción. Más o menos a la ciudad de Teruel. Y su historia que nos fascina. Venga. Y hace alusión a los aragoneses. Tan curioso. Vemos esto. Como. Historia también. En la época. De la edad moderna. Antes era la edad. Media. Ahora en la edad moderna. En Teruel. ¿Qué ocurre? Pues mira. Tenemos. Que hay un acueducto de los arcos. Importante. En Teruel. El acueducto de los arcos. En el año. 1537. El acueducto duraría hasta el 1558. El acueducto de los arcos. O sea. No solamente es que se hable del acueducto de Segovia. También hay otros acueductos. Acueducto de los arcos. Una obra de ingeniería. En el. Renacimiento español. Turolense. De origen turolense. Un acueducto. De origen turolense. O sea. Los de Teruel. Se llamarían turolenses. Turolenses. Una ingeniería. En el renacimiento español. De origen. Turolense. El acueducto de los arcos. Que se encontraba. En la. Ciudad de Teruel. Y eran traídos. Dice que. Los arcos. Traídos de las aguas. También tenemos el barrio de la judería. ¿No? Judería. Judería. Dentro del casco histórico. De esta ciudad. Estaría. Entonces. El barrio de la judería. Entonces los de Teruel tendrían el barrio de los judería. De la judería. En el casco histórico. Como una barriada. De una comunidad judía. Ubicada. ¿En dónde? En el extremo oriente. En el extremo oriente de la ciudad medieval. Esto durante los siglos. Trece. Catorce. Y quince. De siglos. Desde el trece hasta el quince. Estaría el barrio judería. Judería. Y también. Tendría como importante. El fuente. La fuente de Torico. En el siglo diecinueve. La fuente de Torico. Un hecho histórico. Entonces sería. Representado por la guerra. Castellano. Donde el señor castellano. El señor aragonés. En el año. 1356. 1369. Traería la guerra de los dos pedros. Como ya habíamos dicho. ¿Quiénes eran? Bueno. Pues los que haría relación con el Pedro primero. Y el Pedro cuarto. El Pedro primero. Entonces ahí hablan de Castilla. Ahí hablan de aragonés. Castilla y Aragón. ¿Qué con eso? De Castilla y Aragón. Mira. Es que ellos tuvieron una guerra. Que llamaron la guerra de los pedros. ¿Entre quiénes y quiénes? Bueno. Castilla y Aragón. Tenían su propio Pedro. Era como el César. El Pedro era como el César. Porque si el reino de Castilla tendría su Pedro primero. Y el reino de Aragón también tendría su Pedro cuarto. Entonces entre ellos hubiera un guerra. Sí, interesante. También el del Punyalet. O el segundo de la Valencia de Ampurias. O el primero de Mallorca. O el tercero de Barcelona. Rey de Mallorca. Todo esto para hablarnos de una ciudad con mucha historia. Que como hecho histórico tendría estas guerras. Y que traerían también. En 1572 el rey mandó un ejército castellano ejerciendo su autoridad. Por tales altercados. Entonces el rey manda su ejército. Que es un ejército castellano. Y un ejército al mando del duque. Que se llamaría Segombe invadiendo Teruel. Entonces estarían invadiendo Teruel. Y el combate duraría varios días. Al estar en la ciudad fortificada. ¿Qué pasaría? Hasta que el jueves santo. Terminaría la guerra en el jueves santo. Ajusticiando. Ajusticiando cabecillas. Dirían ellos. Y es que ajusticiaban cabecillas. ¿En dónde? En los jardines del varón del escriche. ¿En dónde? ¿En dónde sería esto? Dicen ellos. En los jardines del varón del escriche. Jardines del varón del escriche. Como en la plaza de San Juan. Así los jardines del varón del escriche. Del escriche. Así. Ellos ajusticiaban sus cabecillas. En la plaza de San Juan. En los jardines del varón del escriche. De hecho también. Desacreditó mucho. El foral. Que ellos llaman el reinado. Real. El foral aragonés. Y así comienza el siglo XVIII. Durante la guerra de sucesión. Donde la ciudad. Se abastecía. Bueno. Con Felipe V. Punto. Ya. Entonces. Tenemos eso. Y también tenemos el tema de la foralidad. Oh. Me hablaste de la foralidad. Pero te dirigías a qué. Nos dirigíamos a la idea del reino del aragonés. En el comienzo del siglo XVIII. La foralidad es una doctrina política. Que auspicia. Bueno. Que está. En aspersión. De conservar. De restaurar. Está con la idea de conservar. Entonces el foral. Hace parte de los conservadores. ¿Por qué? Porque habla de la realeza. Habla de la vida de los conservadores. Y de restaurar. La arquitectura del medioevo. Y de antiguos fueros. Y de antiguas leyes. Sí. En medio del territorio español. Está el foral. Y están los amantes del Teruel. En donde van a ser parte. La reina Isabel de Segura. Y también Juan Martínez de Mansilla. Ok. Ok. Ya. Entremos en la edad contemporánea. En la edad contemporánea. En la ciudad de Teruel. ¿Qué ocurría? Había una guerra de independencia. En el 1808 al 1814. Guerra de independencia. Duraría entonces. Del 8 al 14. Seis años. La guerra de la independencia. En Teruel. Recibida. Recibió órdenes. ¿De quién? Del capitán general de Aragón. Entonces están los aragoneses. Al poder. Con José Rebolledo. De Palafo. Para levantarse en armas. Contra los franceses. Oye. ¿Por qué hablan de guerra de independencia? Es que estaban los aragoneses. Peleando contra los franceses. Españoles. Contra franceses. Los aragoneses. Contra los franceses. Estaba el señor José Rebolledo. Rebolledo. De apellido Rebolledo. Le dio la independencia. En la guerra de la independencia. Rebolledo. Con una escasa resistencia. Después ocupaba. Por fuerzas. Imperiales. Al mando. Del mariscal. Suquet. Suquet. Entonces viene. Teniendo. El poder. En 1813. Ya la guerra de la independencia. Va de 1818 a 1814. Un año antes de que termine el 1813. ¿Qué pasaba? Bueno pues. Estaba el mariscal Suquet. Y estaba. Ocupado por fuerzas imperiales. Estaba haciendo. Una resistencia escasa. El mariscal Suquet. Estaba haciendo una resistencia muy escasa. Por las fuerzas imperiales. Entonces los franceses. Volaron. Llaman ellos vallos. Varios edificios civiles. Los franceses se encargaban de. Volar. Edificios civiles. Españoles. Y. Conventos. En plena capital. Estaban los franceses. Haciendo volar. Todas las edificaciones civiles. Y conventos. Quedando. Espacios abiertos. En medio de la plaza. Entonces la plaza. Ya no sería una plaza normal. Sino que sería una plaza. Con varios espacios abiertos. Y. Tenemos que. Está el seminario. Está la sede de la guarnición francesa. Durante la guerra. Está lo que es el seminario. Y está también la sede de la guarnición francesa. Que atacaba durante la guerra. De seis años. El gobierno liberal también. En las guerras carlistas. Con la capital. Al gobierno liberal. También tenían entonces. Los gobiernos liberales. Tenían las guerras carlistas. Con el poder carlista. Del maestrasgo. Sin ser amenazados por tropas generales. Del general Cabrera. Ahí aparece el general Cabrera. A partir de estas guerras carlistas. ¿Qué pasaría? De Jeruel. Salieron también a expedicionarios. En contra del acoso. De los carlistas. En tierra baja. Pues acudían al socorro. De Alcarnitz. Entonces ante todo esto. De las guerras. De los carlistas. Y de los expedicionarios. Que iban en contra. De los acosos de los carlistas. Entonces. Acudían al socorro. De Alcarnitz. En 1838. Los carlistas entonces estaban con todo. Viene entonces la tercera guerra. Carlista. Atacada. Atacando la ciudad. Por Marco. D'Avella. El señor Marco D'Avella. Y el señor Alfonso Carlos. Y entrando solo. En los abarrales de la ciudad. Esta es la historia. En la edad contemporánea. Los carlistas. Haciendo tres guerras. Y siempre. Dominaban. Esto es. Teruel. Esto es lo que nos presentan. Y. Tenemos también que la ciudad en el siglo XIX. Teruel. Disfrutaría de la prosperidad de una pequeña burguesía. Entonces los burgueses estarían en la ciudad. En la provincia de Teruel. Teruel. Y traerían obras de mano. Bueno. Traerían obras modernas. En el casco urbano. Sí. Lo que sería el ferrocarril. Esto desde el año 1901. Desde el primer año del siglo XIX. Ya los burgueses traerían obras modernas. De mucha representación. Como sería el ferrocarril. De la ciudad. Esta es. La historia de la ciudad de Teruel. Muchas gracias a todos. Que disfruten. La historia de las ciudades.